Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como saber si mi celular Huawei tiene giroscopio, como activarlo y calibrarlo fácilmente. Muchos usuarios se preguntan que es el giroscopio en el teléfono móvil, y esta es una tecnología que se implementa en los modelos actuales, que permite al teléfono detectar al momento la posición en la que se encuentra, y el desplazamiento que está sufriendo. Es por eso que activar el giroscopio es bastante importante. Y es que si eres jugador, también te debe interesar esta función, ya que funciona en juegos tipo Pokémon GO, etc. Pero bien, si quieres activar esta función, o no sabes si tu teléfono móvil es compatible con ella, déjame decirte que en este video te echaremos una mano con eso. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como te dije anteriormente, el giroscopio se ha transformado en uno de los principales sensores que podemos encontrar en los teléfonos móviles. Y es que este nos permite detectar los movimientos, y normalmente vienen en teléfonos gama media alta, o gama alta. Pero bien, déjame decirte que muchas personas también se preguntan cómo descargar el giroscopio. Y es que esto efectivamente no se puede, ya que esto tiene que ver con la parte física de tu teléfono móvil, por lo que vendría a ser un tipo de sensor, y es algo que no se puede instalar mediante software, ya que vendría a ser como que intentemos instalar más memoria RAM, algo que obviamente no se puede. Pero bien, déjame decirte que si tu teléfono móvil tiene esta función, la podemos activar o desinstalar. Aunque eso sí, déjame decirte que existe una forma de emularlo, para que de esta forma puedas usar aplicaciones donde el giroscopio sea un requisito obligatorio. Para esto simplemente debes ingresar en tu PC, y en el escritorio crear un archivo de texto. Simplemente le das a clic derecho, y le pones el nuevo documento de texto. Allí ese documento lo guardarás con el nombre de android.hardware.sensor.giroscopio.xml, que es este nombre que verás acá en pantalla. Y ahora debes abrirlo y adentro escribir este código que verás en pantalla. Aunque también puedes ingresar al artículo web, que está acá abajo en la descripción. Ya luego queda guardar el archivo, y conectar tu dispositivo móvil a la computadora. Luego el teléfono lo pones en modo de almacenamiento, y entras en la carpeta System, luego en la de ETC, y luego en la que dice Permissions. Aunque si la carpeta no existe o no tienes permisos, debes crearla o modificarla a través de tu explorador de archivos. Y recordar marcar la opción Montar R.W. Ya luego ingresas el archivo que hemos creado allá adentro, y listo. Ahora debes ir al apartado Octal, y escribir en él, rw-r-r-644. Si no, debes dejar en lectura, los permisos de dueño, grupo, y otros. Y añadir al primero también el de escritura. Cuando hayas terminado, tan solo debes reiniciar el teléfono, y contarás con la simulación del giroscopio en tu terminal. Aunque también déjame decirte que existe una opción para poder calibrar dicho giroscopio. Para esto simplemente dirígete a Ajustes, y una vez aquí te vienes a Cerca del teléfono. Ahora simplemente te vienes a Todas las especificaciones, y acá simplemente buscas la opción que dice Versión de Núcleo. Le das varias veces, y entrarás en el modo Ingeniero. Ahora simplemente buscas el sensor de giroscopio, y acá lo puedes configurar. Y nada más, si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita, y dejar tu like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo, y adiós.